Imagínese que en los 10 años de la creación de Cormoda, haciendo la feria que empezó llamándose Maquil y Moda, luego se cambió una cosa, no la hicieron, y en otros apoyos que le ha dado Cámara, Gobernación y Alcaldía, esta empresa ha recibido más de 6 mil millones de pesos. En el transcurso de los 10 años, este año son 500 por la gobernación. No, este año el convenio es de 150, Cámara de Comercio no tenemos claro el dato y no sabemos cuánto, y si habrá apoyado o no la alcaldía de Ibagué, pero si usted suma 10 años son más de 6 mil millones, creo que Edwin tiene el dato exacto, está... 6 mil 120 millones. Pero si usted mira por ejemplo el último año, Renzo, de la administración Barreto, el último año le dieron el contrato más grande en toda la historia del sector textil, al menos desde la creación de esta corporación, 1.398.600.000 pesos el 21 de junio del 2019. Año político para financiar una corporación que dice encargarse de propender por el desarrollo económico de textileros y confeccionistas, y está absolutamente comprobado en el horizonte del DANE, confirmado por el exdirector anterior, que la curva de empleos nunca pasó de 11 mil en los últimos años. 15, 16, 12 mil, por ahí hubo un año, bajó luego antes de pandemia 9 mil empleos y en pandemia 8 mil. Entonces uno dice, hombre, ¿cuál es el costo-beneficio de invertir tantos recursos en algo cuando la mano de obra no está creciendo en Ibagué, no se está capacitando a la gente para que... ¿Cómo se ve el impacto positivo? ...operarios de máquinas. Le estamos exigiendo al Sena y a la gobernación que aparte se gaste en otra plata para crecer el empleo, pero nosotros sí dándole dinero a unas personas de unas empresas para subsidiar un sector económico que está generando solamente 8 mil, 9 mil empleos, que es la tercera parte de la industria ibaguereña. Es la desindustrialización de Ibagué y un sector altamente subsidiado que no le está dando el revenue que nosotros creemos que debe dar. Juan Pablo, yo hice el llamado incluso de cómo iban a hacer las capacitaciones porque en su momento hablaron mal del Sena los funcionarios del gobierno departamental. Yo lo que dije es, vengan, paremos. La competencia del Sena es justamente capacitar a la sociedad en términos laborales y creo que si, por ejemplo, el Sena no hiciera bien su trabajo, lo que hay que hacer es corregir ese tema porque se trata de armar las respectivas sinergias para que entre todos podamos tener los mayores impactos positivos que esos asuntos demandan, sobre todo en una ciudad como Ibagué que tiene mayor índice de desempleo juvenil y el segundo a nivel general de todo el país. Entonces, lo que yo creo es que ese tipo de inversiones, de apoyos del sector público al sector privado tienen que tener mejores indicadores y un proceso que permita medir cuál es el avance y cuáles son los impactos positivos que al día de hoy se están generando y creo que ese debate es más que pertinente porque estamos hablando de un sector que está rezagado de un sector que incluso no está formalizando como debe en el empleo porque hay muchas familias que hoy trabajan en maquilas en donde no hay seguridad social Totalmente, trabajo a destajo, en donde no solamente trabaja una persona sino que está trabajando todo el grupo familiar. Entonces, creo que ese es un asunto que hay que evaluarlo, que hay que mirar cómo lo nutrimos desde distintas miradas en lógica de mejorar. Eso no es la lógica de perseguir como muchas veces nos dicen a nosotros en la asamblea cuando les hacemos críticas a los funcionarios o a determinado tipo de secretarios. Aquí lo que necesitamos es que los recursos públicos se inviertan de la mejor manera, tengan el mayor impacto posible y ante todo ayuden a sacar de ese departamento el atraso terrible en el que se encuentra en términos de desarrollo económico en general.